Si echamos un vistazo atrás, nos daremos cuenta de que la forma en la que nos movemos actualmente es totalmente diferente a la de hace solo una década. Si bien cada día que pasa, nos acercamos más a esos autos del futuro que solo apreciamos en esas películas de ciencia ficción, es que sin duda serán excelentes en cuanto a si no contaminaran la atmósfera de la tierra y lo cual no se gastará tanto el petróleo como se gasta hoy en día. Serán más rápidos y aerodinámicos, y tendrán una gran capacidad en cuanto a lo tecnológico se refiere. Sin embargo, existen ya muchos prototipos de autos futuristas, que sin duda lo podremos ver correr por nuestras calles dentro de unos pocos años. 8. Chevrolet Voltev. Es un coche eléctrico de larga duración y además, asequible. Sus baterías posicionadas en el suelo del vehículo le otorgan una autonomía de más de 320 kilómetros con una sola carga. Otra de las ideas con las que llega este compacto es la de ser un coche inteligente, que haga más fácil la conducción a su dueño. El modelo cuenta con un sistema de navegación que ofrece los puntos de recarga más cercanos y rutas posibles para ser más eficiente. En su interior, destaca un sistema de info-entretenimiento MyLink con una gran pantalla táctil de 10,2 pulgadas y multitud de opciones de personalización. El motor tiene la capacidad de producir hasta 266 libras y 200 caballos de potencia. Combinado con una proporción de propulsión final de 7.5, además ayuda a impulsar al vehículo de 0 a 60 millas por hora, en menos de 7 segundos. El Voltev comenzará a producirse a finales de este año y contará con el servicio OnStar, que ofrece ayuda en caso de emergencia. 7. Audi e-tron 4 Este vehículo es un escaparate de tecnologías. Muestra al público tanto la novedosa iluminación OLED, como el trabajo aerodinámico o el sistema de propulsión completamente eléctrico, cuya autonomía es de más de 500 kilómetros y le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4,6 segundos. El sistema propulsor está compuesto por tres motores eléctricos, uno para el eje delantero y dos para el trasero, cuya potencia conjunta alcanza los 435 caballos de vapor. Además, Audi también muestra su sistema de carga por inducción sin cables, junto a un sistema de aparcamiento pilotado del prototipo, que le permite colocarse de forma autónoma en la posición correcta para la recarga, sobre la zona de carga instalada en el suelo del garaje. Por último, el techo cuenta a sí mismo con paneles solares, que ayudan a conseguir mayor autonomía en días soleados. Este prototipo incorpora ya todas las tecnologías de conducción autónoma, como los sensores de radar, la videocámara, sensores ultrasonicos o escáner láser, cuya información se lleva directamente a un módulo de control central ubicado en el maletero, que se encarga de procesar los datos y hacerse una idea del entorno del vehículo. Según Audi, estas tecnologías están casi listas para llegar a producción a finales del 2018. 6. Volkswagen Budé. Es un coche eléctrico con una interpretación moderna del primer bus de Volkswagen. Uno de sus aspectos destacados es el ciclo de carga, ya que en sólo 30 minutos es posible cargar la batería hasta el 80% de su capacidad. Su propulsión eléctrica de nueva generación permite una autonomía de conducción de hasta 533 kilómetros. Con las baterías situadas en el suelo del vehículo, el prototipo da lugar a nuevas e ilimitadas formas de diseño en el interior. Además, gracias a su tracción en las cuatro ruedas, se puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en sólo 6,9 segundos, con una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora. Directamente frente al conductor hay tres paneles del sistema activo de información, desde donde se controla la navegación, el estatus del vehículo y el sistema de entretenimiento. Este vehículo puede conectarse con su casa o lugar de trabajo, lo que permite a los conductores controlar remotamente las luces y la temperatura del aire acondicionado. También puede mostrar imágenes de las cámaras en tu casa, e incluso te permite ver quién toca a tu puerta. Sin embargo, tiene una característica que puede aumentar la seguridad al conducir, teniendo los espejos retrovisores laterales con dos pantallas digitales alimentadas por cámaras externas. El panel del lado del conductor de 7 pulgadas, y el del pasajero, de 5,9, eliminan el punto muerto de los espejos convencionales, y mejoran la aerodinámica. 5. Rinspeeretos. Es un coche de motor híbrido que incorpora un sistema de conducción autónoma, en el podemos elegir conducir de forma manual o bien, que el coche se conduzca solo. Este modelo dispone de una característica muy novedosa, cuando entra en modo de conducción automática. El volante se pliega y esconde en el interior de la consola frontal, ensanchado de esta manera el espacio del conductor en la parte frontal del vehículo. Justo encima del volante y a lo largo de todo el salpicadero, el fabricante ha instalado dos delgados y amplios monitores de ultra alta resolución. Dichos monitores se desplazan hacia el conductor cuando el volante desaparece, facilitando de este modo la interacción y visualización de los mismos. En cuanto al usuario ya sea un conductor o pasajero, entra en el vehículo, el sistema realiza un reconocimiento de sus celulares y los incluye en su cuenta, proporcionándoles acceso a sus correos electrónicos, mensajería, almacenamiento de ficheros y hasta videollamadas también. Otra de las innovaciones es que este modelo es capaz de aprender. Tal y como ocurre en algunos dispositivos que memorizan nuestros comportamientos, el vehículo también guarda nuestros destinos, las rutas, los lugares de interés, nuestra música favorita para que, a la hora de querer realizar alguna acción, el coche nos haga sugerencias. Por supuesto que todo se puede controlar por medio de voz, botones, o gestos en una pantalla táctil. Pero sin duda un punto que hace a este coche único, es que está equipado con su propio Drone G, que además posee su propio helipuerto en la parte trasera. El Drone se puede controlar de forma remota, ya sea a través de los sistemas del coche, o por medio de una aplicación para el móvil. 4. Mercedes-Benz Vision Tokyo. Es un prototipo que promete mucho cuando salga a su venta, como para conquistar a los jóvenes amantes de la tecnología que sueñan con tener su primer auto. Se trata de un vehículo inteligente, que a medida que se realizan viajes se familiariza con sus ocupantes, sus gustos y preferencias. El Vision Tokyo es capaz de mostrar hologramas, mientras sus ocupantes disfrutan sentados en un sofá con forma de óvalo. Las paredes cuentan con pantallas LED que reflejan la información del vehículo o la ruta que queremos recorrer. Pensado para el hombre de ciudad, la compañía señaló en su presentación que el automóvil se podrá disfrutar incluso en medio de congestionamientos, ya que ofrece tecnología de punta en material audiovisual, que aseguran un pleno entretenimiento a sus ocupantes además de contar con adelantos únicos, que permiten que el auto pueda ser personalizado. Vision Tokyo tiene un sistema global de sensores en el entorno del vehículo y una cámara de 360 grados ubicada en el alerón apoyado en el techo lo que le da la posibilidad al conductor de manejar con un ángel de la guarda. Además, un sistema de propulsión eléctrico que es alimentado por una batería, recargable inalámbricamente, y también, por una pila de combustible de hidrógeno que ofrece hasta 980 kilómetros de autonomía. 3. Toyota FSB Plus Es un auto de hidrógeno que genera y suministra electricidad. Además de no utilizar el contaminante petróleo y sus derivados, esta belleza puede fácilmente satisfacer la demanda energética de un hogar promedio. Con los motores en las ruedas, la pila de combustible delante y el depósito detrás, Toyota logra un correcto reparto de pesos y una gran amplitud en el interior. Pero más allá de su tamaño, pensado como para moverse ágilmente en las grandes ciudades este vehículo tiene como principal atractivo su solución mecánica. Una pila de combustible que genera energía a través del hidrógeno comprimido. Este combustible tiene una mayor densidad energética que la electricidad, y se puede generar a partir de una amplia variedad de materiales. A su vez, es fácil de almacenar, lo que lo convierte en una fuente de energía prometedora para el futuro. Además de contar con el propio depósito de hidrógeno, también puede generar electricidad directamente a partir de hidrógeno almacenado fuera del mismo. Así, el vehículo puede convertirse en una fuente estable de energía eléctrica, para su uso en el domicilio o fuera de él. Cuando el vehículo no se utiliza como medio de transporte, comparte su capacidad de generación energética con las comunidades como parte de la infraestructura local. Así el grupo de pila de combustible del vehículo se puede reutilizar como dispositivo de generación eléctrica, trascendiendo a las funciones convencionales de los vehículos. Si se aplican a distintos usos por todo el mundo, estos sistemas pueden ayudar sustancialmente a las comunidades locales. En esta visión tan futurista pero real del automóvil, ya solo faltaría que la producción de hidrógeno y su distribución se generalizara. 2. Faraday Future Es un auto de carrera 100% eléctrico de una sola plaza, fabricado con los materiales de más alto desarrollo tecnológico. La base entre los ejes está llena de módulos con baterías, estas pueden removerse modificando el largo de la base, lo que permitirá construir sobre esta, un coche familiar o deportivo. Más allá de su diseño exterior totalmente radical, más propio como para una película de ciencia ficción, está basada en una plataforma modular. Diseñada específicamente para vehículos eléctricos, aparte que incorpora un avanzado sistema de propulsión, formado por un motor eléctrico en cada rueda, que en combinación superan los 1000 caballos de potencia. Gracias a tanta potencia eléctrica, este prototipo, que por cierto también contará con funciones de conducción autónoma, se dice que podría llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3 segundos, y con una velocidad máxima de 320 kilómetros. El volante será como un dispositivo móvil, que le permitirá configurar remotamente al vehículo según la potencia que desee o bien, la visualización de datos que necesite en tiempo real. Además, cuenta con un tablero intuitivo por todo el interior, capaz de responder con el sistema tradicional de botones o también con gestos o control de voz. En pocas palabras serás como un Tony Stark moviendo las manos al interior del vehículo y dando órdenes. Ya hace ya muchos años, nosotros podíamos saber cuán tan tecnológico era un auto, con tan solo contando la cantidad de botones del tablero. Hoy en día es al revés, lo que BMW plantea con su prototipo, es que cada vez utilicemos menos las manos para controlar el equipo de sonido, el navegador e incluso el mismo volante. Con este vehículo, los alemanes proponen 3 modos de funcionamiento. La primera es cuando el conductor se hace cargo del vehículo al 100%, mostrándole alertas y notificaciones visuales en el parabrisas del coche, pero no intervienen directamente. La segunda es cuando el conductor opera el vehículo, pero en caso de que se presente una situación de peligro, el coche reaccionaría automáticamente para evitar cualquier accidente, aparte que sugerirá la mejor ruta en tiempo real para llegar al destino más rápido. Y por última, la tercera es cuando el vehículo es 100% autónomo. Cuando el coche se conduce solo, el volante se ilumina en azul. Si cambia a rojo, quiere decir que las condiciones no son favorables y que el conductor debe hacerse cargo. BMW recurre a la realidad aumentada, para ofrecer al conductor información relevante e intuitiva, como la ruta para seguir las indicaciones del navegador proyectadas sobre el parabrisas del coche. En el futuro BMW solo quiere que conduzcamos cuando tengamos ganas. Su prototipo incluso cuenta con un sistema que notifica al conductor cuando está circulando en una zona óptima para que el vehículo se conduzca solo, por si desea tomar un descanso del volante. A través de cámaras, radares y sensores, el sistema también alerta al conductor acerca de los autos que le rodean, y a través del cuadro de instrumentos, con gráficos en 3D, le notifica si un peligro se acerca, para que tenga algunos segundos de ventaja para reaccionar. Además, gracias a su conexión a internet, el sistema permite revisar correos electrónicos, navegar por la web e incluso realizar videollamadas. Visto de este modo, lo que propone este coche, es convertirse en una extensión de nuestra oficina o en un espacio de relajación, dependiendo de lo que decidamos hacer dentro del vehículo. Si te ha gustado el video, suscríbete para no perderte ningún video. Y no te olvides de seguirme en Facebook, donde estaré publicando algunos temas exclusivos.